Conoció la fama en 1992, pero su éxito fue tan efímero que terminó emprendiendo un camino totalmente diferente. Este video está dedicado a Santos Blanco, más conocido como el rubio de Locomía, repasando parte de su biografía y las circunstancias que rodearon a su misterioso y triste final. Santos Blanco López nació en Madrid el 29 de noviembre de 1971 en el seno de una familia muy religiosa, lo que lo llevó a desempeñarse como monaguillo en su infancia. Posteriormente, atendiendo otros intereses del joven, su madre lo apuntó en una academia de baile y el rumbo de su vida comenzó a cambiar. Empezó a trabajar como bailarín, destacándose por sus movimientos y por su imagen. Tenía un metro ochenta de estatura, era rubio y con ojos verdes. La incipiente carrera artística de Santos tuvo su punto más alto a partir de 1991. En ese entonces, y con tan solo 20 años, participó en una prueba en la que se buscaba un nuevo integrante para Locomía, en reemplazo de Juan Antonio Fuentes. El grupo de Electropop, surgido en España a fines de la década de 1980, integrado originalmente por diseñadores de moda y animadores de discoteca en Ibiza, ya había tenido varios cambios en su conformación, pese a que se encontraban en pleno éxito, no solo en territorio español, sino también en Latinoamérica. Su primer trabajo discográfico fue lanzado en 1989, bajo el título Tayo, que incluía canciones como Locomía, Rumba Samba Mambo y Gorbachev, esta última homenajeando al expresidente de la Unión Soviética. Locomía destacaba no solo por su música, sino también por el aspecto de sus integrantes. En un principio usaban trajes coloridos, con enormes sombreras, zapatos puntiagudos y el detalle no menor de enormes abanicos que manejaban con una llamativa habilidad durante sus coreografías. En mayo de 1991 salió a la venta el segundo disco de Locomía, llamado Locobox, y que arrojó hits como Niña, Fiesta Latina, Magia Negra y la canción que le daba nombre a ese trabajo. Reconociendo que buena parte del éxito del grupo estaba concentrado en Latinoamérica, decidieron realizar allí varias giras. Una de ellas lo llevó a comienzos de 1992 hasta Chile, donde conquistaron al público del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pese a mostrar una imagen más seria con trajes en blanco y negro. Se presentaron en dos ocasiones, abriendo la gala del jueves 13 y cerrando la del sábado 15 de febrero. Estas incursiones marcaron el debut de Santos Blanco en Locomía, que pasó con creces la dura prueba. Lamentablemente, una serie de conflictos entre los responsables del grupo puso fin en 1993, a la que luego se conocería como la primera etapa. Como resultado, cada uno de los miembros tomó un camino diferente. En el caso de Santos Blanco, primero volvió a trabajar como bailarín en Palma de Mallorca y tras el duro golpe que le significó la muerte de su padre, decidió volcarse a lo espiritual y a ayudar a otras personas. El rubio del Locomía. Para muchos de quienes disfrutaron de la música y las presentaciones del extravagante grupo, Santos Blanco es recordado como el rubio del Locomía. Pero en realidad, no solo no fue el único rubio, ni siquiera fue el primero. Ese lugar lo ocupa Luis Font, que dejó el grupo en 1988. Precisamente quien lo reemplazó, Juan Antonio Fuentes, fue el segundo blondo del Locomía. El triste final. Existen versiones encontradas sobre cómo Santos Blanco vivió sus últimos días. Se encontraba en Gijón, más precisamente en el albergue Covadonga, un centro vinculado a los servicios sociales, donde aparentemente nadie conocía su pasado como estrella de la música. Por el lugar y el estado en el que se encontraba, las primeras informaciones indicaron que vivía en la indigencia. Aunque posteriormente su hermana Paulina declaró a la agencia F que Santos no pasaba necesidades y que se encontraba allí como parte de su misión de ayudar a las personas que estaban en situación de calle. Tarea similar a la que habría desempeñado, siempre según su hermana, hasta la semana anterior en un centro del distrito de Carabanchel, en Madrid. Más allá de cuál fuera la realidad del malogrado artista, lo cierto es que el 13 de junio de 2018 fue encontrado muerto en su cama. Tenía en ese momento 46 años. Las primeras revisiones arrojaron que el deceso se había producido por causas naturales, pero la autopsia practicada posteriormente diagnosticó que fue a raíz de una trombosis pulmonar, que es la afección donde una o más arterias quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Cuéntanos qué recuerdas de lo comía en la sección de comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos estrenos. Mientras tanto, te dejo un par de sugerencias para que sigas recordando.